Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato. Vamos con el reto diario de aquí, el Pokken Tournament, que estoy aquí a tope y hoy toca el reto de hoy. Vamos a ver con qué nos toca jugar, con Lucario y Farfetch'd y Eletrode. Vale, vale, vale. Gana al menos uno, al menos un combate de tres. Pues vamos allá, combate básico. A ver, a ver, que no nos lo pongan muy complicado. Contra Pikachu, vamos para allá. Nunca he jugado con este. Vamos, 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 Lucario a tope. Vamos a ver si no se nos complica con Pikachu. A mí me gusta Farfetch'd. Vale, 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 esperando al adversario. Ay, 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 continuar. ¡Venga, Pikachu! ¡Venga, Pikachu! ¡Ja! Y genial, la acabamos con Pikachu rapidito. Voy a ver la explosión de Eletrode. Vamos a ver el rival. Vamos a activar la Ultra Sinergia con Mega Lucario. ¡Ey, ey, 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 ey! Nuestro combito, tres golpecitos. Muy bien, trece golpecitos. Sí, 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 sí. Y un total de 138 grupos. ¡Pobre Pikachu! ¡Claro que sí cambiamos el... ¿Dónde vas, Pikachu? ¿Dónde vas? Y ahora a ver si le podemos agarrar ¡Uf! Esa cola No, 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 no Vamos para atrás, Electrode Ahí, ahí, explota ¡Ey! Tengo que controlar eso Que no es la primera vez que me pasa Y combito final Para acabar con Pikachu Tengo que controlar eso A ver como son los ataques De los acompañantes Porque siempre, siempre me pasa Siempre me pasa De que no hay algunos que no conozco Y no lanzo bien los ataques De los compañeros Y conseguimos 3 estrellitas y media 21.800 pokémonedas Nada, nada mal Lucario, 3 puntos de habilidad ¡Lui-kun! ¡Vamos, vamos, vamos! Activa la Ultrasenergia 10 veces Vale, vale, vale ¿Qué? Reto diario hecho ya Así Uy Vale, si ya está hecho ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido el dedo! No queríamos darle ¿Qué? ¿Le damos a un combate local? Voy a buscar a ver si hay combate en línea Que aún no lo hemos probado Somos muy malos Somos penosos Pero bueno Aún tengo mucho que mejorar Al final yo no tenía la Wii U Y es la primera vez que juega el Pokéen Tournament Esta es la versión deluxe de la Switch Pero bueno Que no Que no No lo he jugado Para mí Esto es nuevo Combate amistoso Claro Que si Combatir Vamos a darle Qué simpática Nia Hay muchas formas de participar en un combate de grupos Puedes luchar por ser el mejor o relajarte Y jugar solo por diversión Yo ahora mismo solo quiero jugar por diversión Vale Yo me uno a un grupo Vale ¿Puedes combatir con tus amigos? Sí Cuando añada a mis queridos compañeros Seguro que Claro que sí Seguro que puede aprender mucho Vamos para allá Venga Quiero darle chicha Vamos, vamos, vamos Vale Si participas Combates en línea Información de entrenador de batalla Apodo, icono de usuario De Nintendo Podrán publicarse Vale Me parece correcto Que se publique Todo lo que quieran Seguro que quieres Sí Oficial Un amistoso ¿No? Vamos a buscar a alguien Código de combate No uso Yo aquí Venga Cualquier lugar No veo Vamos a usar a Suicune Que nunca lo he utilizado Y cual más me queda Uh Togekiss Pues vamos a darle a Togekiss Especial Vamos a darle A ver No ha tardado mucho En encontrar Ya Puede haber varios jugadores Uff Uff Contra Lucario Trece combates Seis victorias Este Ni tan mal Yo No he combatido Y este Pokémon No lo conozco Tiempo de carga normal Viento afín Impatrueno Pues vamos a darle Con Rotom Pero no está dentro De la Pokédex Como en el En el Pokémon Sol Este que pasa No Pero salta ¿Por qué no saltas amigo? Ahí Vamos a darle ahí Un Impatrueno A ver que me dice Este tío Se lo ataca Desde el final Qué perro Qué perro No controla Este Pokémon Bueno Bueno Y se activa Gresselia Pero por qué no Ahí Hombre Qué desastre Qué desastre Vamos a utilizar A Togekiss Es que No me dejaba avanzar El El Delincuente este Sí, sí, sí Voy a por ti Ahí A ver ahora Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Vamos a activar Aquí el ataque De Ultra Sinergia Guau 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 Esto va a doler Esto va a doler Activa la Ultra Sinergia Tengo que Kiss Vamos Ahora ya no atacas Desde lejos Perro Vamos para allá Vamos a tratar De hacerle el combito Contraataque 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 Claro Vamos Nada Esta Menú tiene ganado No Vamos ahí Sí, sí, sí Sí, sí 112 puntos 112 puntos Vamos Menú Cuatro puntitos Y acabamos con él Nos ha costado Una barbaridad Indicador de sinergia Vamos a darle aquí A Rotom Sí, sí, sí Amigo Qué perro Vuelve Vuelve como el principio Ultra Sinergia Impatrueno Pero dale Dale Rotom Dos golpecitos Hacia arriba Hacia arriba Otra vez Vamos ahí Vamos a darle No, no, no Ah, me ha matado Me ha acabado Me ha acabado Conmigo En un último Tocito Y ha acabado Acabamos el vídeo Con una derrota Muy gorda Nada En esta No tuve nada que hacer Perdemos No me ha gustado mucho Sui King La defensa Como defensa Lo que llevamos de juego Para mí Fue una derrota Total Absoluta La segunda batalla Sí que estuvo bien Pero No me ha convencido Bueno, bueno Pues Hemos ganado Bastantes Puntitos Y yo creo que vamos A salir de aquí Vamos a dejar el vídeo Por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os traigo otra vez Trataré de traeros Todos los días El reto diario Pero no prometo nada Porque al final Quiero seguir subiendo Vídeos de otros juegos Como el Splatoon Que no le estoy dando Mucha caña Seguiremos avanzando Con el Mario Rapid Kingdom Battle Hasta llegar al final Hasta llegar al 100% Del mapa Y nada El Mario Kart Que es un Es un juegazo Y hay que compartirlo Y nada Comenzamos el modo online Con una derrotita Pero bueno Había que probarlo Había que probarlo Pues nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Podéis pulsar el botoncito De like De De like no De suscribirse Y nada Espero veros en el siguiente vídeo Nos vemos pronto Hasta luego Chau